Bueno, compañeros, el siguiente en presentar va a ser nuestro ponente Marco Antonio Vázquez Delgado. Él es un licenciado en electrónica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como tesista de licenciatura, trabajó en el laboratorio de microscopia de fuerza atómica en el Instituto de Física de la UAP, programando interfaces de la implementación de microscopios en un microscopio de fuerza atómica, asistiendo al Ninth International Conference on Surface, Materials and Vacuum. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencia y Tecnología del Espacio y está enfocado en el estudio de propulsión eléctrica para naves espaciales. Entonces, pues, sin más que decirles, los dejo con mi compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentar mi... Aquí está. Ok. Perfecto. A ver. Perfecto. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez Delgado. Soy estudiante del Comisión y Compañero de la Maestría en Ciencia y Tecnología de la UAP, y el título de mi ponencia es Iones, Viento para Sulcar el Espacio. Bueno. Haciendo énfasis a la temática de la Semana Mundial del Espacio, me voy a enfocar a la parte de satélites, específicamente a los sistemas de propulsiones. Entonces, para empezar, ¿qué es un satélite? Un satélite es un elemento que describe una órbita alrededor del otro cuerpo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la luna es un satélite que describe una órbita alrededor de la Tierra, mientras esta también es un satélite que describe una órbita alrededor del Sol. A esto se le denomina satélites naturales, ya que no tuvo que ver actividad humana para su puesta en órbita o también para su desarrollo. Por ejemplo, la luna se creó después de la colisión de un protoplanetoide con la Tierra, liberando grandes cantidades de masa al espacio, la cual formó un pequeño anillo que finalmente se convirtió en nuestra luna. Ahora también la Tierra surgió del disco de gas que dio origen al Sol. Entonces, pues, gran parte de la masa de este disco primigenio fue hacia el Sol y la otra se derivó en los distintos planetas que en nuestro sistema solar. Ahora, un satélite artificial es aquel que ha sido desarrollado por la humanidad. Entonces, por ejemplo, aquí observamos CubeSats que son lanzados desde las relaciones de espacio internacional. Bueno, pues, los satélites cumplen distintas funciones, ya sea para hacer observaciones del espacio profundo, también para obtener información de la atmósfera y del planeta Tierra, o para comunicaciones. Muy bien. Ahora, a lo que me estoy enfocando, que es la parte de los sistemas de propulsión. Bueno, un sistema de propulsión en las satélites o naves espaciales puede determinar cuánto tiempo puede funcionar un sistema de estos, debido a que gran parte de la masa que compone un satélite generalmente es propelente, para poder mantener la órbita de satélite, o para hacer maniobras, para visitar otros planetas, para posicionarse incluso, porque, por ejemplo, vemos que muchos satélites cuentan con celdas solares. Entonces, muchas veces tienen que hacer maniobras para poder reubicar la cara de esas celdas solares, para poder generar la energía eléctrica apropiada para el funcionamiento de la nave. Muy bien. Ahora, bueno, una disculpa. Bueno, como parte de estos sistemas de propulsión, se busca obtener el mayor empuje utilizando la menor cantidad de combustible. Esto quiere decir que se quiere optimizar esta parte para poder operar un satélite por mayor tiempo, o incluso dotarlo de una mayor cantidad de instrumentos, al utilizar la menor cantidad posible de propelente. Y obtener de este el mejor rendimiento. Ahora, la propulsión eléctrica surge para tratar esta cuestión. Surgió en 1911 como un concepto por el físico Konstantin Sikovsky, el cual también es considerado el padre de la cohetería. Este tomó como inspiración los rayos católicos, enunciando que la magnitud entre la velocidad de salida prevalente por generaciones químicas y por generaciones magnéticas, pues difiere incluso en un orden de magnitud. Esto quiere decir que, por ejemplo, un sistema de propulsión química tiene velocidades de sus gases de escape, que son 10 veces menores que los de, por ejemplo, una propulsión eléctrica. En ese entonces, se inspiraron los rayos católicos, los cuales eran, los cuales eran, bueno, los cuales son haces de electrones acelerados. Sin embargo, esos electrones poseen muy poca masa, y lo que se requiere es un gas o un elemento que sea relativamente una masa grande para poder generar un mayor empuje, utilizando también la propulsión eléctrica. Ahora, estos son los desarrollos actuales de la propulsión eléctrica. Esa se llama la propulsión iónica. Esto quiere decir que, por ejemplo, se inyecta un gas a una cámara de ionización y luego se bombardea con haces de electrones. Esto para generar iones de cualquier material que esté entrando. Generalmente, hoy en día se está utilizando xenón porque tiene un peso atómico relativamente alto. También es un gas que es fácil de, bueno, que es relativamente fácil de trabajar porque es un gas noble que no interactúa con otros materiales y pues es fácil de almacenar en condiciones del espacio. Entonces, se inyecta un gas a una cámara de ionización, se bombardea con electrones, se producen iones y estos iones son acelerados con una rejilla. Con una diferencia de potencial. Esto es por eso que hay campos electromagnéticos que generan una aceleración a los iones. Ahora, hay que tener cuidado porque generalmente cuando salen tienden a regresar estos iones para poder incorporarse. Por eso se requiere un neutralizador. Esto quiere decir que una vez que salen los iones, que son partículas cargadas porque se les ha quitado un electrón, entonces tienen que volver a neutralizarse. Esto quiere decir que pierdan la carga para que no vuelvan a sentirse atraídos hacia las rejillas que lo aceleraron. Por eso se crea esta parte de un haz neutralizador. Ahora, este es un esquema. Aquí podemos ver un ejemplo de un motor iónico ya implementado. Aquí podemos ver la salida del gas ionizado y aquí en pequeño se puede ver que aquí se genera el haz neutralizador. Ahora, este color azul se da por la ionización del gas. En este caso, el gas es xenón. Entonces, a cierta longitud de onda, pues, desprende en cierto color por eso mismo, la longitud de onda. Así como, por ejemplo, el verde, el color verde, el amarillo o el azul ocupan diferentes longitudes de onda. Esa longitud de onda es la que está ionizado el ión de xenón produce este resplandor azul. Ahora, este sistema de propulsión está enfocado para naves espaciales medianas, grandes, pero que hay de las pequeñas. Eso quiere decir que, por ejemplo, los CubeSats, ¿no? Ahora, para estos sistemas más pequeños, se está planteando este tipo de propulsión, la propulsión de Electrosprice. Ya tiene un tiempo trabajando este tipo de propulsión. Ya hay satélites en órbita, bueno, pequeñas satélites en órbita que utilizan módulos para poder mantener el control de altitud. Y lo que hace en este sistema es que tiene un pequeño tanque con un líquido ya con partículas ionizadas, lo cual se hace pasar por una aguja muy delgada y luego de acá, con un campo electromagnético, se extraen los iones. Una vez extraídos los iones, de nuevo se pasa por un elemento que genera campos electromagnéticos para acelerar los sistemas. Entonces, pues aquí podemos ver todo el diagrama, desde que están en el pequeño tanque de líquido, pasa por la pequeña aguja, aquí se rompe la tensión superficial para poder extraer los iones y luego se aceleran estas moléculas, estas partículas. Ahora, estos sistemas son muy importantes porque plantean la posibilidad de que pequeños satélites relativamente más baratos estén al alcance de demás instituciones, universidades, empresas para poder hacer investigación o ofrecer algún tipo de servicio en el ambiente espacial. Ahora, ¿dónde se emplean? Este tipo de propulsores ya tiene una gran cantidad de usos en el espacio exterior. Por ejemplo, hoy en día ya hay más de 100 satélites geoestacionarios y varias misiones de exploración espacial que utilizan este tipo de sistemas. Es el ejemplo de este sistema de comunicaciones geoestacionario de la empresa Boeing. Este satélite es el Boeing 702 el cual utiliza precisamente un motor de propulsión iónica también impulsado por Xenon. Ahora, otra misión que se llevó a cabo por ayuda de propulsión iónica es la misión Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa la cual fue la primera misión en obtener y traer de vuelta a la Tierra muestras de un asteroide. Este contaba con tres motores de propulsión iónica también alimentados por Xenon. Ahora, es muy importante resaltar que esta misión fue importante en el... fue un importante hito en la... en la aplicación de la propulsión iónica debido a que... debido a diferentes fallas durante todo el recorrido fue necesario hacer modificaciones a los sistemas de propulsión. Entonces, esto quiere decir que puede ser un sistema robusto y que puede llegar a resolver distintos problemas en tiempo... en el tiempo de vuelo para poder cumplir satisfactoriamente la misión. Ahora, otra misión importante fue la misión Dawn de la NASA la cual fue enviada para... para explorar el planeta nanoceres y el asteroide Vesta en el cinturón de asteroides que está ubicado entre Marte y Júpiter. Esta misión fue completada utilizando únicamente un motor de propulsión iónica también imposible por Senón. Esta misión duró alrededor de nueve años y por ejemplo estos fueron los hitos los que marcó esta misión. Algo que cabe resaltar y que es muy importante en comparación con un motor de propulsión química es que este tipo de motores puede funcionar por un tiempo muy largo ya que pese a que ya que generalmente los motores de propulsión química solamente pueden funcionar por alrededor de algunos minutos estos motores pueden acumular hasta... bueno en este caso se acumularon hasta 51 mil horas de encendido y funcionando. Aquí también podemos ver que tomó alrededor de 100 mil imágenes que viajó alrededor de 4.3 mil millones de millas recogió 172 gigawatts de datos científicos y logró completar 3052 órbitas alrededor de estos dos cuerpos de cinturón de asteroides. Aquí podemos ver que la misión culminó en el 1 de noviembre de 2018 y esto fue precisamente porque aparte de la propulsión química este satélite contaba con con una serie de motores de hidracina que hacían que le permitían orientarse orientar sus paneles hacia el sol de manera correcta para poder captar la energía y así poder propulsarse. Entonces lo que sucedió fue que se agotó esta hidracina y pues ya no pudo ser capaz de maniobrar este sistema satelital y por eso perdió la comunicación. Sin embargo probablemente si hubiese podido contar con algún otro sistema complementario pudo haber seguido funcionando sin ningún problema. Ahora otra parte importante es que la compañía SpaceX está desarrollando un sistema es una constelación de satélites enfocados a proporcionar internet satelitada a todo el mundo. Actualmente se cuenta este sistema cuenta con los 200 satélites es una constelación que se está construyendo poco a poco ya que el número final está entre 12.000 y 14.000 satélites lo cual es una es una prueba de esto puede llegar a ser una de las cosas más importantes porque es la cuestión de escalar este sistema ¿no? Porque por ejemplo contar con 14.000 satélites en órbita utilizando propulsión iónica pues también es un granito ahora algo que resaltar es que estos satélites cuentan con propulsión iónica pero alimentada por criptón esto porque el criptón aunque es un gas noble que cuenta con un menor peso atómico comparado con el xenón es más abundante en la tierra y es mucho más fácil de trabajar con él y por ende también es más barato algo importante es que estos satélites este tipo de propulsión está orientado también a optimizar los costos de operación de satélites porque así permite obtener un mayor tiempo de funcionamiento con una menor cantidad de combustible entonces se puede mandar más satélites con más carga para hacer más tareas o misiones en el espacio aquí tenemos una ilustración de los satélites ya desplegados esta es una es una representación artística pero aún así es 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 impresionante ver que se puede trabajar con tantos satélites para crear toda una constelación ahora pues de esto también se generan varias controversias va haciendo un punto se generan varias controversias porque tener 14.000 satélites en órbita pueden llegar a obstaculizar mucho las observaciones astronómicas de la tierra entonces pese a que genera puede generar un gran beneficio de la humanidad también entorpece muchos trabajos de observación bien ¿cómo mejora nuestra vida? como ya mencioné anteriormente la propulsión eléctrica ayuda a ser más accesibles los sistemas y servicios satelitales como las comunicaciones la transmisión de televisión por vía satelital yo creo que muchos pueden llegar a tener su sistema me parece que es DISH que tiene sus antenas satelitales para recibir el servicio en cualquier parte del país o en el mundo también algo importante es que el acceso a una red de internet con una mayor cobertura mayor velocidad mayor confiabilidad pues puede traer beneficios por ejemplo incluso sobre la telemedicina ¿no? la cual pues permite que los médicos lleguen a donde generalmente no podrían acceder ya sea por dificultades geográficas o por la falta de profesionistas bien capacitados entonces es una opción la telemedicina aún está en desarrollo pero precisamente con la implementación de un sistema más robusto de comunicaciones más personas tendrán acceso a este tipo de servicios otra cosa muy importante la cual mejora nuestra vida es el monitoreo de la superficie terrestre o la atmósfera también así podemos medir por ejemplo la incidencia de los huracanes donde puede haber sequías inundaciones por ejemplo ahorita los los fuegos en Estados Unidos en California cómo se cómo se mueven también se puede utilizar para hacer monitoreo de de pastizales bueno de de cultivos los sistemas de posicionamiento es algo muy importante es que todos utilizamos un sistema de posicionamiento ya sea para para pedir algo para comer para ubicarnos en alguna dirección que se quiera ahora el futuro de este futuro es muy prometedor para este tipo de elementos ya que al optimizar los los precios de la de la operación de sistemas estatal en órbita pues se puede se puede generar un una detonación en la por ejemplo la minería espacial la manufactura en el espacio cubesat más accesibles incluso interplanetarios porque por ejemplo hay muchos cubesat en la en la órbita terrestre pero ahora qué les parecería que estos cubesats puedan comenzar a surcar el espacio hacia otro tipo de hacia otros planetas hacia otros hacer observaciones asteroides y eso pues que no se aparta solamente de grandes gobiernos sino de universidades de empresas de institutos incluso por qué no pequeños proyectos amateur algo importante sobre la manufactura en el espacio es que es complementario a la minería espacial porque se pueden recuperar los recursos de los asteroides o incluso de los satélites o planetas y para ahorrar costos también se pueden producir los distintos productos en el espacio también otra cosa importante de la manufactura en el espacio es que no solamente abarca productos de consumo así como que será motores eléctricos celdas solares porque obtener silicio de los asteroides y luego convertirlos en celdas solares y luego bajarlas a la Tierra ese tipo de elementos son importantes sin embargo también hay algo importante en el espacio que es por ejemplo la impresión de de órganos en 3D algo importante de la impresión de órganos en 3D es que por ejemplo aquí en la Tierra se nos dificulta la impresión de este tipo de órganos porque al momento de colocar las capas las capas de las distintas células cultivadas se pueden por la propia gravedad no se mantiene una buena estructura sino que puede llegar a colapsar sin embargo en el espacio pues no es no surge este problema porque porque hay una ausencia de gravedad entonces se puede mantener las estructuras de una forma más sencilla y es más fácil de elaborar por ejemplo órganos en 3D allá y bueno la minería espacial no solamente está relacionada a la al al desarrollo de productos y la explotación sino que también está enfocada a que dejemos de a que dejemos de explotar tanto los recursos de la tierra y dediquemos nuestro esfuerzo en obtener los recursos del espacio entonces también promete ser un elemento que nos ayude a combatir muchos muchos daños que le hemos hecho a la tierra y bien finalmente otra parte importante de este tipo de propulsión es que podría bueno va a ayudar al desarrollo de vejes interplanetarios y establecer estaciones espaciales en diferentes puntos del sistema solar por ejemplo es una representación artística del proyecto que plantean que es llamado Gateway el cual es una estación espacial que circula alrededor que orbita alrededor de la luna el cual lo lo utilizan como un como un tipo de puerto de conexión entre la tierra y Marte también lo plantean utilizar como un sistema para tener establecer ya presencia humana permanente en la luna y bueno ese tipo de propulsión promete mucho para el futuro ya está en una etapa avanzada y pero aún queda mucha mucha investigación por hacer ya que es necesario optimizar los optimizar los motores las partes que lo componen aumentar el tiempo de vida aumentar la aumentar la la propulsión que pueden llegar a generar ya sea anidando muchos muchos motores o generando sistemas más poderosos pero también hay que resolver esto también genera muchos muchas más interrogantes y más y más proyectos de investigación como por ejemplo utilizar bueno desarrollar reactores nucleares más eficientes que generen más energía y eso puede ayudarnos también a desarrollar a desarrollarnos como especie multipanetaria ¿no? bueno por mi parte esta es mi presentación espero que les haya agradado y pasemos a preguntas y respuestas muchas gracias una pregunta a ver acá dice ah sí bueno pues veo en el chat que me pregunta ¿qué son los CubeSats? bueno los CubeSats son pequeños sistemas satelitales que que tienen todas las capacidades de un a ver déjenme presentar perdón aquí están aquí a ver por ejemplo estos son estos son son CubeSats son pequeños sistemas de 10 por 10 10 por 10 centímetros que integran todos los todos los componentes todos los componentes de un sistema satelital común pero en un pequeño de 10 por 10 entonces pues tiene ventajas sobre los sistemas más grandes porque son más pequeños pueden trabajar en conjunto son más baratos puedes mandar más en un mismo vuelo en lugar de mandar un solo satélite puedes mandar 60 CubeSats o más entonces este es un CubeSat un pequeño un pequeño satélite es a lo que me refería los CubeSats tienen los CubeSats son resultado de de esta parte en la que nosotros queremos siempre miniaturizar todo entonces parece que bueno se establece que podrían ser un sistema del futuro para poder explorar mucho muchas más regiones del espacio con el mismo costo que sería enviar pues puedes enviar muchas más la pregunta dice bueno a ver este también tenemos en nuestro facebook este otra pregunta marco y es qué tan factible es la proporción warp que propone miguel al cubier esta pregunta nos la manda iván felicito pecero así bueno para dar en cuenta la propulsión warp del doctor miguel al cubier es una propuesta factible porque toda la matemática está bien el único problema es que tenemos que manipular el el espacio el tejido espacio-tiempo en el que tenemos que comprimir el espacio frente a nosotros y extenderlo detrás para que así la nave espacial no se mueva como tal sino que sea el espacio que está desplazándose alrededor de la nave bueno que vas montado sobre una onda gravitacional es factible la matemática está bien sin embargo pues aún queda mucho por hacer para poder llegar a ese nivel tecnológico de poder manipular el espacio-tiempo para comprimirlo y expandirlo a nuestro nuestro antojo por ejemplo pues ese tipo de sistemas ahorita que nos puede ayudar a hacer una civilización interplanetaria pero si queremos ser una civilización de diferentes sistemas solares definitivamente necesitaremos alguna alternativa que nos permita desplazarnos desplazarnos o mover o ubicarnos en distintos puntos a un no a una velocidad más rápida que la luz pero de una forma que nos permita movernos más rápido que la luz ¿no? algo así es que no es movernos sino sería como que desplazarnos porque también están por ejemplo los las propuestas de los agujeros de gusano ¿no? pero que también ¿cómo vas a manipular un agujero de gusanos? todavía necesitamos mucho investigar para poder llegar a ese tipo de ese tipo de hitos ¿no? pero sí es factible nada más que pues hay que hay que ver cómo se hace bueno aquí también en el BID tenemos otra pregunta nos dice muchas gracias Marco este Alejandro Pérez hablando de satélites pesados non-cubesats usando la propulsión iónica ¿sería posible alcanzar velocidades de escape de la gravedad terrestre desde un inicio o se requieren sistemas híbridos de propulsión para el lanzamiento? bueno los sistemas de propulsión iónica como tal están pensados solamente para propulsión en el espacio porque no generan un empuje tan grande como el de la como el de un motor de cohete pero generan generan aceleraciones pueden llegar a generar aceleraciones mucho más altas pero a mayor escala de tiempo entonces por ejemplo mientras un motor de cohete puede generar 40 meganewtons de potencia que es bastante para poder para poder alcanzar la órbita pues un motor de propulsión iónica solamente puede trabajar en el orden de los milinewtons pero precisamente la parte en la que pueden llegar a trabajar incluso 50 mil horas eso pues se va se va agregando para poder alcanzar mayores velocidades por otro lado hace poco quizá no aún no seamos capaces de utilizar la propulsión iónica para alcanzar el espacio pero hace poco leí un paper donde unos estudiantes de China utilizaron un tipo de propulsión iónica para poder generar un para poder generar empuje como un motor de avión utilizando aire comprimido entonces usan aire comprimido y luego lo pasan por a una a una cámara de ionización lo convierten en plasma y luego esa esa energía la liberan y se genera un empuje bastante respetable no recuerdo cuántos newtons pero sí eran varios newtons entonces también es una de las cuestiones que se plantean para propulsión iónica el uso de su uso para poder para poder volar aviones parece que sí es posible pero también falta más investigación y por otra parte consume mucha energía entonces también necesitamos sistemas de más sistemas de generación de energía que puedan proveernos de muchos megawatts incluso bueno marco aquí tenemos otra pregunta y dice este héctor garcía villalpando cuál es el futuro de la propulsión por láser es factible que se requiera para que se requiere que se requerirá para ser así lo que entiendo por la propulsión por láser es las velas solares o no sé si bueno si es las velas solares si es si es si es factible e incluso hay propuestas de utilizar nanochips con velas solares de nanochips quiere decir pequeños pequeñas ondas de alrededor de creo que de un centímetro por un centímetro con una vela solar creo que de un metro o más no creo no creo bien pero utilizar muchos nano de estos nanos satélites atados a sus velas solares y de la tierra lanzarlos con un con unas láser y con esto pueden alcanzar velocidades incluso me parece que de de un un tercio o un cuarto debe hacer la luz entonces si es factible ya por ejemplo hace como hace unos meses se desplegó precisamente una una solar para probar su uso su uso para mantener en órbita los satélites y funcionó bastante bien entonces es esta unión de dos tecnologías la vela solar y el uso de lásers de alta potencia para poder dotarlos de una mayor aceleración si es factible lo han propuesto pero volvemos a esto de que necesarios sistemas que generen grandes cantidades de energía para poder para poder hacer lásers de gran potencia entonces con estos sistemas que generen megawatts de energía y con lásers muy potentes y con velas solares suficientemente grandes es posible acelerar acelerar naves espaciales relativamente grandes a velocidades muy altas incluso en un menor tiempo que con la producción iónica pero de nuevo hace falta más investigación y más desarrollo tecnológico para llegar a ese punto es factible y lo están trabajando bueno aquí en facebook tenemos otras preguntas de Graciela Delgado y pregunta ¿qué son los capers? es k-e-y-g-e-r-s capers lo puedes lo puedes lo escribo aquí en el chat está bien muy bien listo ya estoy en el chat capers no sé qué dónde dónde está bueno la pregunta la hicieron por medio de facebook entonces no como que hay mucha interacción pero si quieres nos pasamos a la siguiente que también es de Graciela Delgado y pregunta ¿qué tipo de iones se utilizan o dónde se generan? bueno pues creo que solamente es un tipo de iones son partículas cargadas positivamente y pues se generan en una cámara de ionización como lo muestro en esta imagen en la que se inyecta un gas en este caso es un gas que es el xenón generalmente bueno este gas es neutro como tal entonces al momento de bombardearlo con electrones se polariza y obtiene una carga positiva entonces ya aquí se convierte en un ion y ya y después de esto pasa por las rendijas que lo aceleran y ya saliendo se convierte nuevamente en un átomo neutro al pasar por esta por esta región de neutralización si aquí se genera se genera una cámara de ionización donde se donde se inyectan electrones o también existen otros métodos para ionizar para para ionizar materia no solamente es bombardeándola con electrones sino también se puede utilizar campos electromagnéticos de altas frecuencias que sería también alta energía para ionizar las partículas también el plasma pues es en grandes rasgos es un es materia ionizada entonces para generar plasma también se pueden utilizar grandes temperaturas y de nuevo se utiliza de nuevo después de generar el plasma se utiliza un elemento para acelerarlo sería eso ok aquí Angélica Lizbeth Torres Rodríguez nos pregunta ¿hay alguna legislación para regular cuántos satélites o cuáles pueden haber y así no se obstaculice la visión al espacio? eso es un problema también yo espero que en la siguiente ponencia hablen sobre esto pero realmente como tal sí debería haber una regulación el problema acá es que pues ahora sí que cada quien hace lo que quiere con el espacio especialmente quienes controlan como tal por ejemplo esta consideración que les digo de Starlink es de pues de una empresa estadounidense entonces finalmente ellos le pidieron permiso a a Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos para poner esta cantidad de satélites entonces esa autoridad tuvo que haber regulado y y considerado todo esto pero pues parece que no les no les llama mucho la atención mantener limitado ese tipo de sistemas ¿no? debería pero parece que no no hay como tal bueno aquí Miguel Pascual que es nuestro bueno dice que sí hablará sobre eso en la ponencia entonces podríamos esperar también una respuesta más concreta ¿no? sí porque realmente no sé esa es la cuestión realmente no sé pero SpaceX le pidió permiso a los Estados Unidos y dijeron adelante nada más que también no sé si eso entra en conflicto con el derecho internacional no sé probablemente sí pero veremos qué dicen el siguiente ponente bueno aquí en nuestro Facebook también nos preguntan son 14.000 satélites orbitando la Tierra ¿cuánto es de basura espacial? pues como toda una medida no te podría dar ¿no? serían 14.000 apenas son 200 entonces va a ir creciendo esta constelación sin embargo estos satélites están en una órbita baja que son más o menos unos 550 kilómetros por encima de la superficie terrestre el objetivo de esta órbita baja es que una vez que terminen con su tiempo de vida utilicen ese tipo de propulsores para regresar a la atmósfera y quemarse y así evitar tanta basura espacial volvemos a esto esa es la imagen ideal falta revisar si se puede cumplir pero como tal el objetivo es que se genere cero basura espacial y que se se quemen los satélites una vez que han terminado su vida útil también aquí Christopher Juárez Valderas nos pregunta ¿dónde ves la propulsión iónica en 10 años? la propulsión iónica en 10 años yo la veo ya cumpliendo hitos como como alcanzar por ejemplo Marte en en un mes por ejemplo en lugar de los 9 meses que ahora está tardando también la veo ya implementada en muchos sistemas de por ejemplo la minería espacial ya en sondas que comiencen a hacer experimentos para la extracción de materiales también ya lo veo en sistemas de comunicación satelitales más más robustos y más accesibles ¿no? ¿dónde más habría? ¿por qué no incluso en un ya en una misión fuera del sistema solar pero con un mayor control? porque por ejemplo están las ondas Voyager 1 y 2 que ya están fuera prácticamente del sistema solar sin embargo pues como está su funcionamiento ya está disminuyendo pero ¿qué les parece un sistema que sigue operativo al 100% pero ya fuera del sistema solar? eso a mí me gustaría bastante y pienso que podría ser posible con este tipo de propulsión aquí Cristóbal Ríos nos pregunta ¿existen actualmente motores para usar antimateria como propulsión? ¿no? no bueno que yo sepa no porque la antimateria para empezar es muy difícil de conseguir es muy difícil de almacenar y fue muy caro ¿no? aquí también nos pregunta Raúl Vázquez Sánchez ¿por qué es de importancia explorar el espacio exterior? bueno tiene varias vertientes esta respuesta ¿no? la primera es que es importante mantener vivo este este esta pasión por lo desconocido ¿no? y el descubrimiento para poder desarrollar nuevas tecnologías para poder plantear nuevas nuevas teorías para poder llegar más lejos ¿no? por un lado por otro lado me parece importante la expresión espacial porque pues como humanidad lo mejor es salir al espacio y expandirnos porque si nos quedamos acá por ejemplo ahora tenemos problemas problemas entre países problemas con la contaminación incluso eventos tan tan fuera de nuestro alcance como como son explosiones de supernovas podrían terminar con la con la humanidad porque la vida va a seguir ¿no? pero podrían terminar con la humanidad en un planeta entonces es uno de los objetivos convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y por qué no incluso que se expanda por muchos sistemas solares o incluso por la galaxia otra parte de la exploración espacial es que pues es muy bonito ¿no? es muy bonito poder poder pensar que poder pensar o incluso bueno poder imaginar y ponerse a trabajar en sistemas que podrían llegar a que pueden llegar a a resolver tantas dudas ¿no? sobre el origen de nosotros de sistemas del universo cómo va a evolucionar para buscar preguntas para buscar respuestas y para buscar y para formularse más preguntas también es algo importante en que debemos de enfocarnos a la exploración espacial ok también aquí Guillermo Chin nos pregunta además de la astronomía ¿de qué otra forma afecta la basura espacial? bueno la basura espacial pues como tal afecta a todos los sistemas a todos los sistemas satelitales no solamente a la observación espacial porque puedes mandar tu satélite y de repente impacta con algún algún elemento de la basura espacial entonces pues es muy peligroso para todos los sistemas espaciales y por ejemplo ahorita que estamos tan interconectados y que nuestra vida depende tanto de los sistemas satelitales pues es muy peligroso también para todos los servicios bueno aquí José Carlos Aguilar Pérez nos pregunta hablando de los satélites en órbita ¿esta propulsión iónica puede implementarse en una escala muy pequeña dentro de un sistema de control para un satélite para el cálculo de posicionamiento de atitudes o sea hacia dónde está posicionado bueno apuntando el satélite sí 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 para ese tipo de sistemas de control se utiliza precisamente estos sistemas de electrospray creo que hay una misión que se llama Artemisa o el no Artemisa bueno hay una misión de un CubeSat en el cual utilizan electrospray para el control el control un control pues es un control fino ¿no? para posicionar para posicionarse porque esto esos sistemas son son fáciles de controlar fáciles ajá son fáciles de controlar como tal estos sistemas de electrospray mucho más fáciles que estos de propulsión iónica entonces para posicionamiento para posicionamiento y control fino se utiliza ese tipo de sistemas de electrospray sí ya hay misiones que están trabajando lo utilizan para el control preciso de estos de estos satélites no sé si alguien más tenga preguntas se llama Lisa Pathfinder ok ok bueno pues José Carlos Aguilar Pérez pues ya le tenemos su respuesta ¿alguna otra pregunta? pues creo que al parecer no entonces pues sin más pues le queremos agradecer a nuestro compañero Marco Antonio por su excelente ponencia igual aquí en la conversación pues tenemos las personas felicitándote por tu ponencia y por un tema tan interesante entonces pues no nos queda más que despedir con un aplauso a nuestro compañero Marco Antonio y pues dándole las gracias por la ponencia muchas gracias bueno y muchas gracias y hasta luego